¡Suscríbete! No, esta fue una actuación para usted No se crea Si ponemos mucha atención en esto Y bueno, vamos con nuestras llamaditas que nos hicieron llegar Que estamos muy contentos Y muy agradecidos con usted Yo tengo una muy especial A ver, les paso una Y otra De Javier Y yo les leo este De Silvia Rocha Felicidades al programa Y también felicidades Por lo que están haciendo Saludos Estas palabritas son mágicas Porque de eso se trata Hacer algo por los demás Por nuestra gente Por nuestro México Por nuestro mundo Y ese es el principal objetivo de Cuarto Valor De dejar un mensaje Exacto Y sobre todo que lo hagan jóvenes Que lo hagan niños Que abarquemos todos los temas Todo lo que nos ayude a ser mejores personas Es lo más importante Pues bueno, yo tengo uno de Lupita Hernández Del centro Y bueno, saludos a los tres Está muy bien el programa Ojalá lo pases más veces Ah, muchas gracias Lupita Gracias Lupita Sí, claro que sí Y no se lo pierda Porque también los jueves Está la repetición a la misma hora De 4 a 5 Y los domingos a las 9, ¿cierto? A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Por si dominguito Deje su celular Luego prenda la tele un ratito ¿No? Sí Sí, prenda la tele Y acuérdense que hay que leer Hay que leer Muy importante Sobre todo Veamos hace ratito Que no dormiste con el celular Ah, sí Desgraciadamente hace como un mes Una chica falleció Porque se durmió con los audífonos Escuchando música Y hubo una descarga De no sé qué cosa Contra el celular Y la quemó O sea, se quemó Qué feo Y ya, ya no despertó O sea, imagínense A dónde está llegando Que se duerme con audífonos No, eso ya es Es terrible Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Muchísimo cuidado Es un uso indiscriminado ¿Cuántos accidentes Ha ocurrido por esto? O sea, eso de evitar Con los audífonos Hace un año O cuánto tiempo fue De la chica Que también le pasó Un accidente Por lo mismo De llevar audífono Pues la atropellaron ¿Cuántos accidentes Igual por llevar los audífonos Ocurren? Pues todos los días Sí, la verdad es que es terrible Y bueno Vamos ahora A ver unas caminitas Que nos va a apoyar Antonio Pero te gustaría Que leyera el mensaje Ay, perdón Sí, claro Perdón, perdón Chavita Yo quiero darle Un abrazo Y un beso muy caluroso A Rosy de Marfil Que nos saluda Felicidades Un muy buen programa Y a los conductores Muchas gracias Muchas gracias Rosy se llama Rosy de Marfil Un besote Rosy, gracias Gracias Porque es una belleza Que nos escriban Que se lea Y no es por celular Eso no parece Algo que más me encanta Bueno Vamos a ver ahorita Y pongan mucha atención Porque son los cimientos Y vamos a empezar Entonces, ¿qué estamos dejando De lado Un montón de cosas hermosas Y maravillosas Con un aparato Supuestamente inteligente Que de inteligente No tiene nada La verdad es que Nos perjudica mucho Vamos con la siguiente Emocional Imagínense Ahora entiendo El por qué ¿Cuántos niños ya Se les da Pues sí, claro La tablet Para que se distraiga Que esté Están inmersos en eso Pero ya no hay Un desarrollo natural Exacto Como dice aquí Otras habilidades Perjudicadas Son la comunicación E interacción directa El cara a cara La gesticulación Las emociones Y la expresión ¿Cómo va a ver mi bebé Que lo amo Que lo miro con amor Que le sonrío con amor Si lo tengo en los células Imagínate Que compros emoticones Pues el niño ¿De qué manera? Y aparte Pones a tu niño En el Facebook Todo el mundo Es mi hijo adorado Y es lo máximo Que Dios me dio Y ves al niño Con su celular Y al niño no le dices nada Y a la gente ¿Qué tal? La discrepancia Es increíble Yo la verdad Que platicaba Con mis hijos Porque tenemos comunicación Con mis tres hijos Por teléfono Ese de WhatsApp A mí no me gusta Entonces vamos A platicar chicos Uno está en playa El otro está aquí Nos agarramos un teléfono Y nos comunicamos Los cuatro Nos morimos de risa Reímos Nos platicamos Un montón de cosas No nos estamos viendo Pero nos escuchamos Nos escuchamos Y es bien padre Como se te va Se me fue la otra día Como cuatro horas Vamos como a las seis De la mañana A platicar Muertos de risa Pero los escucho O sea me escuchan Es su vocecita Con mi voz Y eso se ha perdido Por el celular Porque ahora ya Mejor te mando un WhatsApp Y te digo Hola amiga Te quiero mucho ¿Por qué no la llamas? Le sabes que amiga De verdad te quiero Y vas a sentir La gran diferencia Que hace el efecto En sus oídos Ahora imagínate En un bebé Y es increíble Ay me causa A veces hasta risa Que desayuna Y en vez de decir Gracias Dios Porque que rico desayuno O llamar Oye ven Te estoy desayunando Riquísimo Te mando una foto Estoy en tal restaurante Desayunando tal Riquísimo Y manda la foto Del restaurante O sea ¿Qué nos está pasando? Sí Mejor invítame O vamos O háblame Pero no me mandes Una foto De tu comida Claro Y luego O sea Qué padre Oye Sol es bien interesante Eso que estás comentando Hay mucha gente Que vive Del teléfono Vive Para los seguidores Vive de los likes Sobre todo O sea Si no tiene likes Se frustra Pero es lo que Comentábamos hace rato Pues eso Eso quiere decir Que es una baja autoestima Realmente Y también Claro Influye En la personalidad De la persona Porque detrás de Puede ser alguien Pues claro Desahogarte Y decir Y mostrarte Tal cual eres Porque pues te da pena Mostrarlo En persona Exacto Mostrar tu esencia Pero mostrarlo En persona Exacto Y vamos con otra Laminita Una de las consecuencias Del uso del celular En niños Pues es el daño Que puede producirse En el cerebro Es más agresivo Cuando son bebés Pequeños Exacto Pero puede afectarlos En cualquier etapa De su desarrollo Pero imagínate O sea Decimos que amamos A nuestros bebés Y ya le estamos Ya le estamos Dando en la torre A su cerebro Y somos mamás Modernas Pero ya Estás perjudicando A tu hijo Entonces ¿De qué clase De amor Estamos hablando? De un amor virtual Seguramente Y vamos con la siguiente Laminita Bueno Como la comunicación Es lo que veíamos Hace ratito Se ve afectada Ajá Ok La comunicación Entre los padres Y los hijos Desde los primeros meses De vida No es la misma Está comprobado Que la comunicación Cara a cara Incide en el comportamiento Y el desarrollo emocional De los niños Exacto Y vamos con La siguiente Mediante la relación Fíjense bien Esto quiero que lo Tomen muy muy en cuenta Mediante la relación Con sus padres Los niños Aprenden A comprender Las emociones Y a regularlas Al mismo tiempo Pueden Distinguir Las expresiones Espaciales Y su significado Algo que Ningún Teléfono Inteligente Te va a dar Por más De emoticones Que tengan No te lo va a dar No te va a dar Ese aprendizaje Donde tú puedas Regular Las emociones Donde tú Al ver su carita Diga Si está triste Le duele algo Mi mamá está feliz Porque le veo sonriente La veo con brillo En los ojos Está bien contenta Todo eso se pierde Porque no hay emoticón Por más que lo pongan Sonriente y feliz Que es Ni siquiera la sonrisa Le ponemos Ja 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 Pero no Y por acá Estás atrás Y por acá Estás así Ay Estoy solita Pero ja ja Sí No Bueno vamos con la siguiente lámina Por favor Antonio Bueno se ha quedado Un poquito Muy grande Pero dice Cuando eso sucede Se tiene a ignorar Los pequeños O contestar Sin mirar O procesar Claramente Lo que el niño dice Eso es lo que hicimos Al principio Exactamente Eso pasó Yo llegué Y ellos me ignoraron Ahora imagínense A un niño A un niño Que está en aprendizaje Qué terrible Que lo ignore Qué terrible Que no lo mires A los ojos Que te diga Mamá Fíjate Que me pasó Ah sí ¿Y qué te pasó hijo? Sí No es horrible Es horrible Entonces No hagamos eso Porque Eso está Desmeritando El amor El amor Normal El común El filial Que tenemos ¿Cómo lo vamos a hacer Agape? Que es el más Incondicional Si ni siquiera Podemos ya controlar El amor Sanguíneo O sea Ya es filial Es tu hijo Y te la pasas La mitad de tu tiempo En el celular Vamos con la otra La minita Antonio La adicción al móvil Lleva a los padres A ser más intolerantes Con las interrupciones Es por ello Que se enfadan más A las consecuencias Por lo que Por lo general Recaen Sobre los niños Exacto Eso Eso lo veo Todos los días En las escuelas Intolerancia De los padres Hacia los hijos Más Si están mandando Un mensajito Interesante Y el niño Oye mamá Quiero hacer esto Pérame Y les gritan En la calle En la escuela En el autobús En donde sea Lo he visto Y entonces Vamos a lo mismo ¿Qué clase de amor Le estamos dando? Y aparte Pues el niño ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo recibe todo esto? ¿Y qué va a aprender? A ser igual ¿Y cómo va? Por eso no empatiza Con los amigos Por eso Maltrata la escuela Por eso Maltrata a su compañero Porque ya Ya no está viendo Nada Nada diferente Donde reina el amor El cariño El respeto Ya no Ya nadie se sienta A platicar con él Entonces llega con agresividad Y ahora ya no es Me gusta su carrito Ahora me gusta su celular Es increíble Pero ya pelean por el celular Claro Los niños te dicen las marcas mejores De celular No, eso ya está Que ni yo tengo idea Y ya discuten Discuten por la marca No, es que el niño tiene Y yo No inventes O sea, ¿qué nos está pasando? Pero si esto no afectara Lo dejaríamos Pero ¿cómo está afectando A la relación Interpersonal A la relación familiar Con la sociedad? Y vamos a otra laminita Para continuar Sí, pues a largo plazo Los niños podrán sentirse ignorados Por sus padres Y creer que no son queridos O son menos importantes Exacto Es como lo que leyó Marcelo ¿Te acuerdas que leyó La carta de un hijo a un padre Y dice Quisiera ser televisor Para que en cuanto me apague Te pares para prenderla Quisiera ser televisor Porque cuando se descompone la tele No tardas nada en ir por un técnico Para que te la ajuste O le mueve la antena Quisiera ser un televisor Para que ahora en punto Estés para ver la novela Quisiera ser un televisor Para que me pongas atención Entonces imagínense nada más Qué terrible Que ya un niño Ya escriba algo así Quiero ser televisión Quiero ser celular Porque así Mi mamá va a tener cargado Me va a tener en su oído Me va a tener en su corazón Sí, es terrible Bueno, continuamos con la laminita Sí, pues esta situación Es percibida como un rechazo Que afecta su autoestima Y perjudica sus habilidades sociales La próxima vez que quieras Que tu hijo se entretenga Con el celular Deberías pensarlo dos veces Y preferir actividades Que contribuyan en su desarrollo En su desarrollo Exacto Esto es bien importante Es muy cómodo Dar el celular al niño El otro estaba en un salón De belleza Les digo yo Y la señora Ahí Sentó a su bebé A su bebé En serio De ocho meses Ni caminar Y le puso la tablet Y ella hasta que le hicieron Los chinos Dos horas las uñas Tres horas el pelo El niño con la tablet Y dije No, no puedo creer Es su niñera Y son ratos Que le estamos robando Y luego cuando Pasa una desgracia O hay un terremoto O hay una catástrofe Nos arrepentimos ¿Por qué no le di Esos minutos a mi hijo? ¿Por qué no le di la atención? ¿Por qué no le di el cariño A mi mamá A mis hermanos A mis amigos? ¿Por qué no les dije Te amo en una llamadita? Luego nos arrepentimos Cuando ya no están Y así se han ido jóvenes Y no hemos podido decirles Te quería mucho Te quiero mucho Todo porque estamos inmersos En el mundo De la tecnología De la tecnología Yo creo que a nosotros Bueno, yo en mi experiencia Me tocó crecer Todavía sin esto De los celulares Y sin todo esto Y créeme eso Que fue algo muy bonito Fue yo creo que De las últimas generaciones O la última Si puede ser La última generación Que vivió esto Y la verdad Sí fue muy diferente A como lo veo ahora Veo en mis sobrinos Primos chiquitos Y pues sí Sí es muy feo La verdad es feo verlo Que no estén viviendo Lo que uno vivió Sin todo esto De la tecnología Porque pues sí convivías Ibas y jugabas Ahora ya Los juegos Pues ya son virtuales ¿No? Ya no vas y sales A jugar con los Con tus amiguitos Ya nada más Todo es como por Por el Pues sí El celular O bueno Los videojuegos Pues todo eso ¿Verdad? Claro Sí ha afectado Y finalmente Lo más terrible Es el public Sí ¿Cómo nos está afectando? A mí me afecta Terriblemente Cuando me ignoran Porque digo Bueno ¿Qué onda? ¿Qué no soy importante? O sea Me deprime Me pone mal Yo creo que Muchísima gente El que no te contesten O que te dejen el visto Ya es como algo muy Ya te lo tomas muy personal Me dejo el visto ¿Por qué? ¿Está enojado? ¿Qué listo? Y está en línea O sea Y te lo recarga Y está en línea ¿Por qué no me contestas? Yo sí De veras ofrezco una disculpa A todos los que me escriben Y que solamente lo leo Y no contesto Yo sí voy a procurar Yo voy a empezar a procurar A no tener contactos Que 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 ni siquiera tengo el interés Y Y los puedo apreciar Pero voy a decir Mira Mejor llámame Cuando me necesitas O yo te Yo voy a intentar Empezar a hacer llamadas A llamar En vez de estar mandando mensajes Voy a llamar Directo ¿Cómo estás? Bien Te ves un bonito día Hay gente que diario Te manda una imagen Diario 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 Y la verdad es que ya ni la ves Ya nada más Siempre manda lo mismo Sí Buenos días de mil formas O carenitas O cosas así Y entonces ya nada más pones Ah La carita ¿No? Mejor vamos a Vamos a empezar a ver los contactos Y a llamarles Una vez al mes Una vez al mes A los dos meses Que le llames A tu amiga A tu amigo Y si decirle Mira no te escribo No porque no me interesa Me interesa mucho Pero la verdad es que a veces Si no tengo el tiempo Y yo la verdad No me dedico mucho al celular Ahí lo vieron Me olvidé el celular Sí Y así le hago ¿No? Entonces Vamos a intentar Lo invito ahí en casita A que llame Una llamadita No nos cuesta nada En vez de estar mandando mensajitos Sí Y procurar Tener horarios específicos Sobre todo con los niños El niño El celular Lo requiere Para nada Lo requiere únicamente Para una llamada de emergencia Si ya está en edad De poder contestar Y si no De verdad De verdad Los invito A que se lo quite No tiene necesidad No hay necesidad Luego les voy a platicar Lo que pasó con mi nieto Que él mismo lo destruyó ¿Eh? O sea Él mismo reconoció Que estaba estresado Y le dijo a su mamá ¿Y qué quieres hacer al respecto? Y él dijo Pues lo tengo que destruir Si me afecta Lo tengo que destruir Entonces ya Mi hija dijo Bueno pues lo rompo Y le dijo No Lo voy a destruir yo Y él lo pisó Y dijo Te destruyo Porque me estás afectando Yo me quedé sorprendida De lo que hizo Pero fue tanto Poner reglas Límites Reglas Límites Y ahorita ya no usa el celular Y si me lo pide prestado Pues no se lo presta Pero sí Sí es importante Este Ya empezaba a poner límites Acuérdense Es la regla de oro Límites Y reglas Siempre Eso te dices Bueno un último Comentario Comentario de ustedes Pues Se nos hizo un tema Muy importante Que teníamos que Abarcar aquí En el programa Porque sabemos Que jóvenes nos ven Y pues Que estamos todos Este Bueno que todos Vimos esto Y pues Papás pongan Más atención A Pues sí A esto Del celular En las En las comidas Los consejos Que les dimos Tener sus espacios Para Ok el teléfono Pero limitados Y cuando van a estar Con la familia Pues los celulares Ves a un lado Eso Eso es algo Muy importante Sí yo los quiero invitar A todos los que nos ven A que llevan una vida real Y no virtual Que mejor que tener Esa participación Cada cara Y palabras Y todo esto En persona Que a través de un teléfono Claro Sí Muy bien Chava Excelente Excelente invitación Yo sí la comparto Y la voy a mandar En el Face No Yo no Me gusta mucho eso Bueno que tenemos Redes sociales También para que nos sigan Estamos en el Facebook Sí es un ratito Factor valor Para que puedan ver La repetición del programa Exacto También te ve libertad En Facebook Por quien Para los que están En las redes sociales Nos pueden seguir En las páginas Para que vean esto Y dedicarle un poquito No está todo el día Así en el Es enfermizo De verdad Es un ratito Y las novedades Sobre todo Que voy a aprender Y de veras Apague el celular Y mejor Encienda un libro Encienda al abrirlo No lo voy a aprender Como no soy yo Léalo Léa un libro De verdad que riquísimo Se le va a pasar Una hora Y se va Va a volar su imaginación Como decía el maestro Joaquín Que ya pronto Lo vamos a tener Un saludo Saludos Ya está mejorcito Y no se pierdan Próximo martes Viene un tema Muy interesante Ya nos confirmó El arquitecto Es un señor Que ha expuesto En España Y van a ver Que ricura Hablar con ese señor De todo lo que sabe Y todo lo que ha promovido En toda Europa Y yo quiero Aquí En Factor Valor Que lo exaltemos Lo reconozcamos Como tal Y se van a sorprender No les voy a decir Ni de que va a tratar Pero está Increíble Lo que nos va a platicar Y bueno Muchísimas gracias Por su atención Gracias por esas llamadas Gracias Chava Laura Su investigación Estuvo Excelente Me gustó Gracias Y gracias a usted Pero aquí podemos decirle Mire Este es un sitio Algo que esté Respaldado Que se le va a enseñar Que está respaldado Que tiene buen fundamento Como todo lo que hemos sacado aquí No es cualquier cosa Investigamos Investigamos Y hasta quedamos Con algo bien formal Y con base sólida Es por eso Que nos atrevemos A comunicarnos A través de Esta televisora Que es nuestra casita De Libertad Canal 8 Muchas gracias Gracias a usted Pase una excelente tarde Y nos vemos Próximo martes Muchísimas gracias Adiós Hasta el próximo martes Gracias Adiós 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 Adiós